Para dar comienzo a la sesión, el secretario va a dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Se ha recibido una comunicación del jefe de la bancada del Partido por la Democracia, informando que en la presente sesión la diputada Cristina Girardi será reemplazada por el diputado Ricardo Celis Araya. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. No es Elvia Viles, sino que Valeria Vargas. Y también los señores abogados que se van a presentar cuando les toque intervenir. Le damos la palabra entonces a Valeria Vargas. Tienes que encender el micrófono. El que está debajo del micrófono. ¿Desplaza el computador? Desplaza. Ahí está. Sí. ¿Ahí sí? Me tengo que acercar a ver todo. Está muy bien. ¿Sí? Ya. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Señor Félix González, presidente de la comisión, desde ya le agradecemos nuevamente la invitación que se nos ha hecho. Somos los representantes de la agrupación Tumbes Sustentable, compuesta por habitantes de La Caleta y habitantes de la comuna de Talcahuano. Mi nombre es Valeria Vargas Díaz, de profesión trabajadora social. En la península de Tumbes, comuna de Talcahuano, se pretende instalar el primer proyecto salmonero de la región del Bío Bío, llamado Crianza y Engorda de Salmónidos en estanques de tierra Bordemar-Tumbes-SPA, en el cual en 51 estanques se van a generar 4.000 toneladas al año, lo que hoy en día se contradice con lo que señala el proyecto, llegando a 8.000 toneladas anuales. La Caleta se encuentra ubicada a 500 metros de las instalaciones del proyecto, debido a esto la preocupación de la ciudadanía. En La Caleta se encuentran pescadores artesanales, algueras, buzos mariscadores, comerciantes, artesanos, y es uno de los lugares más turísticos y gastronómicos de la comuna de Talcahuano, siéndolo anteriormente señalado como la principal fuente de ingreso de todos los habitantes de nuestra Caleta. Además, se realizan actividades como pesca recreativa y deportiva. Consideramos sumamente importante que ustedes sepan que La Caleta no cuenta, en la actualidad, con un sistema de alcantarillado, debiendo esto ser una real preocupación por el bienestar y la calidad de vida de sus habitantes. Así que hacemos el llamado a las autoridades de esta comisión, o las autoridades pertinentes, que estén facultadas para intervenir en lo que nosotros les señalamos. Tampoco se ha considerado que, posterior al 27F, la escuela rural provisoria se convirtió en definitiva, lo cual ha afectado directamente la calidad de vida, o sea, y la calidad de la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Respecto al agua, La Caleta se abastece de agua potable rural. ¿Por qué la oposición de la ciudadanía a este proyecto? Primero, tenemos que hacer énfasis en que no se consideró la opinión de los habitantes de La Caleta, por lo que se hace necesario, sobre todo ante la contingencia actual que vive nuestro país, la importancia de realizar una participación ciudadana de manera correcta, que en este caso no se dio. Primero, respetando la identidad de las personas, ya que los ciudadanos deberían intervenir en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de su comunidad. Segundo, no se llevó a cabo la consulta indígena, como lo señala la ley 19.300. Tercero, por los tipos de contaminación que se generarán, entre ellas visual, acústica, daño al medio ambiente, lo cual atenta directamente contra la naturaleza, lo que hoy han verificado y han visto los propios vecinos de La Caleta, ya que al interior del fondo lo alfaro, se ha deforestado el bosque, se destruyó una cantera y a la vez una playa, que como todos sabemos es de uso nacional y uso público. Lo anteriormente nos lleva a una cuarta, por así decirlo, consecuencia, o lo que nos lleva a nosotros manifestarnos en contra de este proyecto, es que la disposición de los residuos, que serían toneladas de lodo y feca, serán desplazados a un relleno sanitario autorizado. Pero el traslado de esto sería de alto impacto para los habitantes de toda la comuna, ya que existe solo una vía de acceso y de evacuación en nuestra caleta. Además, no existe una viabilidad capaz de soportar el tránsito de los camiones, generando aún más la destrucción de las vías en los cerros, considerando todo el ámbito de los cerros de la comuna de Talcahuano en situación muy vulnerable. Los camiones serán de alto tonelaje y circularán por toda la región, y el tráfico claramente de estos va a aumentar de forma exponencial, afectando también la calidad de vida de los pobladores de la región. Actualmente, existen presentaciones en la Contraloría por el uso del suelo del lugar en el cual se van a llevar a cabo las instalaciones de este proyecto, ya que corresponden a una zona de interés institucional. No olvidemos, además, que la ciudadanía y las organizaciones se han unido en beneficio del cuidado del medioambiente, y Tumbes lleva un trabajo arduo por este camino, a través de la limpieza de sus playas y el reciclaje de sus desechos. Por todo lo anteriormente señalado, nos oponemos firmemente a la ejecución de este proyecto. Por sobre el interés económico, debe primar el interés por la calidad de vida de sus vecinos y del medioambiente. Las empresas hoy en día deben ser sustentables y amigables con nuestro medioambiente, considerando todo el daño que ya han causado. Creemos conciencia en las futuras generaciones respecto a nuestros recursos naturales y su sobreexplotación, ya que ellos serán los que hereden lo que nosotros dejemos. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a los señores abogados. Su nombre para el registro. Perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por recibirnos. Soy Daniel del Despósito, miembro de la ONG Winkul Afken. Nuestro objeto es la conservación del patrimonio, la cultura y el medioambiente. Es precisamente por eso que estamos aquí. Me voy a referir a las irregularidades en la evaluación ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. Primero, se analizarán las irregularidades en cuanto a la admisibilidad de esta declaración. Luego, la participación ciudadana, que también existieron irregularidades. Y, finalmente, irregularidades por la no ejecución de la consulta indígena. Primero, respecto de la admisibilidad de esta declaración de impacto ambiental, ingresó a evaluación ambiental por medio de una declaración de impacto ambiental, en circunstancias que debió ingresar por un estudio de impacto ambiental. Esto quiere decir que la dirección del Servicio de Evaluación Ambiental, o quien autorizó el ingreso por este instrumento de declaración, no hizo el debido análisis legal y, de hecho, al ingreso del proyecto, ya que el artículo 11 de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente obliga a realizar un estudio de impacto ambiental si se cumple con al menos una de las características, efectos o circunstancias que pasamos a exponer. A. Esto es de la ley. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad o calidad de fluentes, emisiones o residuos. Se almacenarán combustibles fósiles en dos estanques de miles de litros. La población se ubica a cerca de 500 metros de la empresa, lo que se convierte en un riesgo inminente de explosiones, incendios y otras catástrofes asociadas que ponen en peligro a la población contigua. La cantidad de fluentes es sobre 130.000 litros diarios. Según la empresa, indicó en Asamblea Extraordinaria el 23 de mayo de 2019 en Talcahuano. Hay emisiones comunes que ellos niegan, como salmonera, como la de emisiones de metano, CO2 y gases provenientes de la descomposición. Además dicen que no van a usar antibióticos, que es una práctica habitual en este tipo de industria. En cuanto a los residuos, como señaló Valeria, toneladas de residuos van a transitar por la única vía de acceso. B. La ley dice efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el agua. En cuanto a la cantidad, el proyecto contempla la extracción de 129.600 litros diarios. Estamos hablando de más de 47 millones de litros al año. De dos vertientes naturales, de agua dulce aledañas al sector. Sabemos además que nuestro país está pasando por un grave déficit hídrico y sobre todo en la zona centro-sur de nuestra república. Nos estamos secando sostenidamente y quieren instalar industrias que consumen más de 47 millones de litros de agua dulce natural al año. Pretenden extraer diariamente estos 180.000 litros de agua prístina, con nutrientes, con materia orgánica disuelta. Luego la salinizan artificialmente para usarla en estos estanques. Y luego de usada, se vierte al mar desnaturalizado, sin los nutrientes, sin la materia orgánica disuelta, luego del tratamiento que la empresa debe hacer. Por lo tanto, contaminarán el mar con agua carente de cualidades necesarias para generar vida. Por lo tanto, se cumple la hipótesis nuevamente. C. Alteración significativa de los sistemas de vida y grupos humanos. Las vertientes cuya cuenca pretenden secar y drenar prestan un importante servicio ecosistémico. Servir de sustento como único acceso hídrico de agua dulce durante la época del terremoto 27F para toda la población de Tumbes. Ese servicio está amenazado con la llegada de esta industria. Además, el enorme valor para los recolectores de orilla, los pescadores, los vecinos de la Galeta Tumbes, la comunidad de Lafquenche, quienes por cientos de años han utilizado el agua para sustento y recreación. Se realizan además actividades Mapuche-Lafquenche y lo confirma el lonco de Talcahueño-Nifolil, que es la asociación Mapuche-Lafquenche reconocida por CONADI, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Nuevamente, se cumple la hipótesis. D. Localización próxima a poblaciones, susceptibles de ser afectadas, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar. Efectivamente, el proyecto se ubica próximo a Asentamiento Humano, cerca de 500 metros. La empresa reconoce que se emplaza cerca del lugar donde se celebra además la fiesta religiosa más importante de los Tumbinos, que es la fiesta de San Pedro, tradición de suma importancia para los vecinos del sector. Nuestra ONG ha documentado esta práctica hace todos los años. Considerar que el único acceso a la Galeta será utilizado por camiones de más de 20 toneladas que convertirán la ruta en peligrosa, con pronunciadas curvas y fuertes pendientes, considerando que en alta temporada y días festivos se genera un incremento explosivo de turistas colapsando la única vía de acceso a la Galeta, registrándose atochamientos que llegan desde la entrada de Tumbes hasta Fúndolo Alfaro, donde se pretende instalar la industria. Nuevamente, se cumple la hipótesis de la norma. E. Alteración significativa del valor paisajístico o turístico de la zona. Valeria ya nos señaló que ellos viven gracias al turismo. Caleta-Tumbe es considerada hoy como uno de los principales polos turísticos y gastronómicos de la comuna de Talcahuano. Fue la primera en ser nombrada Caleta-Modelo, implementando el programa Te Quiero Caleta, impulsada por el gobierno. El tránsito de los camiones de más de 20 toneladas va a hacer uso de la única vía de acceso a la Galeta. En temporada alta va a causar riesgo y descenso en el flujo de turistas por temor a accidentes y colapsos viales, destruyendo la única fuente de sustento de pescadores, comerciantes y vecinos del lugar. Nuevamente, se cumple la hipótesis. Finalmente, la letra F. Alteración de citrus con valor antropológico y pertenecientes al patrimonio cultural. La Caleta cuenta con diversas actividades. Hay pescadores, orilleros, comunidades lafquenches, comerciantes, servicios gastronómicos, amazanderos, boteros, damas artesanas, algueros y algueras y otros tantos grupos humanos con costumbres únicas, propias de vivir en un lugar rodeado de naturaleza y que gracias a ésta subsisten. Está la importancia tradicional de la Caleta, autóctona y endémica, que demuestra una forma de vivir en comunidad, en torno a los cerros y el mar. Continúa la ley. Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra A y los efectos señalados en la letra B, se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y emisión vigentes. Hoy en Talcahuano somos una zona saturada de material particulado respecto al material particulado 2,5 y estamos en zona de latencia respecto del material particulado 10. O sea, la calidad del aire en Talcahuano es pésima. Se encuentran todos los niveles sobrepasados. Haciendo un simple análisis, reuniendo información con la comunidad e investigando científicamente los daños que podría producir la salmonera, actividad que debieron realizar los órganos del Estado que intervinieron en la evaluación, sí se producen todos y cada uno de los efectos, características o circunstancias descritas en la norma en estudio. Analizando este artículo 11 de la 19.300, podemos decir que el proyecto ingresado por declaración de impacto ambiental debió ingresar por estudio de impacto ambiental. Porque según la ley, cumpliéndose al menos uno uno de estos efectos, es obligatorio realizar un estudio de impacto ambiental. En el caso en particular, no se cumple con uno, sino con todos, de la letra A a la F del artículo 11 transcrito. Por lo tanto, no se hizo el análisis de hecho y de derecho que exige el ingreso del proyecto, lo que invalidaría el procedimiento todo. Cabe señalar que el decreto 40 del reglamento del sistema de evaluación ambiental señala en su artículo 22, inciso 3, en ningún caso se podrá mantener reserva la información relacionada con estos efectos. No encontramos la información que la ley manda a tener pública. Otro incumplimiento grave. Ese es el primer punto respecto de la admisibilidad. Ahora vamos a hablar respecto de la participación ciudadana. Encontramos circunstancias manifiestas que aparecen de la sola lectura que las personas que suscriben los documentos son distintas de quienes hacen las respectivas observaciones. Invitamos a revisar el expediente y a confrontar los nombres del comienzo del formulario con la observación respectiva. Las letras, la caligrafía son diametralmente distintas. Nos parece, por decir lo menos, extraña la situación que estamos describiendo. Durante la evaluación realizada por el Servicio de Evaluación Ambiental, donde intervienen distintos órganos del Estado, varios funcionarios, y de entre todas estas instituciones ninguno se percata que la participación ciudadana se alteró sustancialmente, esto quiere decir que tenemos que investigar. Además de las irregularidades descritas en la evaluación ambiental, hay faltas graves al principio de probidad a que están obligados los órganos del Estado por la 18.575. Señala esta norma en su artículo 64 que contravienen especialmente este principio de probidad administrativa el contravenir los deberes de eficiencia, eficacia ilegalidad que rigen el desempeño de los cargos públicos, con grave entorpecimiento al servicio o el ejercicio de los derechos ciudadanos ante la administración, derechos ciudadanos, la participación ciudadana. Otra razón consistente donde los derechos ciudadanos han sido violados por información no veraz, información no fidedigna. Es estrictamente necesario se fiscalice y se investigue las irregularidades en la participación ciudadana, toda vez que tenemos la certeza que quienes suscriben estas observaciones son algunas personas de tercera edad que no poseen conocimientos técnicos, profesionales y científicos que se expresan con precisión y exquisita técnica en sus observaciones y con letra, forma de escribir y en oportunidades hasta con otro color de tinta de quienes suscriben. Y finalmente, respecto a la consulta indígena que esta no se realizó, debemos denunciar que el informe consolidado de evaluación aparece que no se realizó reunión con grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas conforme a lo previsto en el artículo 86 del reglamento del CIA debido a que el proyecto de actividad no se emplaza en cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. Lo señalado por la empresa es completa y totalmente falso. Existe en Talcahuano la asociación indígena como lo señalamos Talcahuano Ñifolil tienen RUT vigente y el registro de CONADI es el 110. Esta información se encuentra en el Ministerio de Hacienda, Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades. además es información completamente pública y de fácil acceso por cualquier tipo de usuario si ningún órgano del Estado fue capaz de verificar en un buscador de Internet si existen en Talcahuano asociaciones indígenas si el Servicio de Evaluación Ambiental no evaluó si la información entregada por la empresa es real verídica y cierta cuando hay información muy fácil de comprobar en menos de un minuto en Internet ¿será les preguntamos a ustedes ¿será esta una actuación proba? ¿será una actuación apegándose a los principios de eficiencia eficacia y legalidad que nos exige la Constitución y la ley? nosotros creemos que no. El mismo reglamento señala claramente en su artículo 86 inciso 3 cuando el proyecto o actividad sometida a evaluación mediante una declaración de impacto ambiental se emplacen las cercanías a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas el director regional o el director ejecutivo realizará reuniones con aquellos grupos humanos localizados en el área lo anteriormente descrito no ocurrió no se efectuó precisamente porque nunca nadie verificó o comprobó si hay asociaciones indígenas en el lugar los incumplimientos se explican con la normativa expuesta en el texto y documentos que se adjuntan a esta honorable comisión muchas gracias muy bien muchas gracias adelante su nombre para el registro ok el micrófono está apagado todavía ahí sí ya muchas gracias y buenas tardes a todos mi nombre es Ulises Medina abogado magíster en Derecho al Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción y presidente de la ONG de Conservación Huilcún-Lafquén de la Comuna de Talcahuano agradezco en primer lugar la oportunidad que se nos ha dado para exponer acerca de las acciones que como ONG hemos llevado adelante y como ha sido la recepción de las autoridades e instituciones gubernamentales que tienen competencia ambiental en la región del vivo vivo en el contexto de las problemáticas suscitadas por el proyecto de la industria de salmón y ro dos que se instalará en Caleta Tumbes en primer lugar ante los vicios e irregularidades anteriormente explicados por mi distinguido antecesor decidimos presentar denuncia y solicitud de fiscalización e investigación a la Superintendencia de Medio Ambiente invocando el artículo 64 de la ley 19.300 esto con fecha 6 de junio de 2019 tuvimos respuesta a ella el día 24 de julio de 2019 vamos a juntar también el documento donde la Superintendencia de Medio Ambiente expresa que no le corresponde evaluar los proyectos que ingresan a servicio de evaluación ambiental no obstante que lo solicitado fue fiscalización e investigación cabe destacar además que en dictamen número 27.035 guión 2019 la Contraloría General de la República determina que facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente no se ejercen solo respecto a actividades o proyectos sometidos al sistema de evaluación ambiental regallendo también sobre el cumplimiento de instrumentos y normas de carácter ambiental respecto de los que la ley les otorga expresamente competencia y de los demás instrumentos o normas de carácter ambiental que no estén bajo el control y fiscalización de otros órganos del Estado esto demuestra que si son competentes para fiscalizar e investigar las irregularidades del proceso de evaluación y más aún cuando se realizó esta denuncia fue hace más de seis meses en segundo lugar debemos agregar que hicimos esta misma presentación ante el señor intendente de la región del Bíoío don Sergio Yacaman el día 12 de junio de 2019 precisamente para que él como máxima autoridad de la región investigue el funcionamiento de los servicios a su cargo invocando los artículos 27 28 38 y 63 inciso segundo de la ley 18.575 hasta el día de hoy y no obstante nuestra insistencia no hemos tenido respuesta alguna el señor intendente a pesar de no responder de todos modos calificó favorablemente la declaración de impacto ambiental del proyecto como consta en la misma resolución de calificación ambiental resolución exenta número 121 2019 de fecha 17 de junio del mismo año en sus páginas 345 y 346 no considerando las irregularidades que denunciamos oportunamente con un mes y una semana entre nuestra presentación y la aprobación de la mencionada resolución de calificación ambiental en tercer lugar es necesario recordar que la superintendencia medio ambiente da respuesta a nuestra denuncia solicitó de fiscalización e investigación con fecha 24 de julio de 2019 es decir al existir una resolución de calificación ambiental previa con mayor razón es competente para fiscalizar según expresa el ordinario número 256 2019 en su párrafo segundo que fue la respuesta que la superintendencia medio ambiente dio a nuestra solicitud la que también se adjunta en cuarto lugar no teniendo respuestas satisfactorias en la superintendencia medio ambiente ni en la intendencia nos dirigimos al servicio de evaluación ambiental de la región del bio bio pero ahora con un recurso administrativo de invalidación con el apoyo de la comunidad tumbina la agrupación talcaguaño nifonil y autoridades locales se presenta este recurso con fecha 19 de agosto de 2019 y sorprendentemente aún no tenemos respuesta lo que sí ocurrió con fecha 21 de agosto del presente fue el registro y publicación de la resolución de calificación ambiental en el diario oficial y en los diarios de circulación nacional lo que consta en el expediente electrónico del proyecto en dicho expediente ni siquiera consta nuestra invalidación administrativa que ingresamos con fecha 19 de agosto del presente año a la fecha de hoy lunes 9 de diciembre de 2019 habiendo transcurrido más de 4 meses desde la presentación aún no aparece el expediente electrónico y no hemos recibido noticia alguna acerca de su tramitación a pesar de nuestra insistencia por todo lo anteriormente expuesto es que solicitamos a nombre de toda la comunidad tumbina y de talcahuano y en uso de las facultades que se reconocen constitucionalmente a la honorable cámara de diputados en el artículo número 50 artículo 52 número 1 letra c de la constitución política de la república en relación con el artículo 303 y siguientes del reglamento de la cámara de diputados que se cree una comisión investigadora que reúna antecedentes e informaciones relativas a los actos de gobierno mencionados en esta presentación tomando todas y cada una de las medidas necesarias para que sea respetada la probidad la eficiencia la eficacia la legalidad la transparencia y la responsabilidad que compete a las instituciones de gobierno y administración aquí mencionadas determinándose la existencia de responsabilidades civiles penales y administrativas según sea el caso aplicando medidas y sanciones que en derecho correspondan consideramos que se debe poner especial atención además a los derechos humanos de los integrantes de comunidades locales y de pueblos originarios que se ven amenazados y o perturbados en el ejercicio legítimo de sus derechos muchas gracias por habernos escuchado muchas gracias ofrezco la palabra con la diputada quería hacer una consulta sobre una precisión el recurso de invalidación en qué fecha fue presentado si nos pueden dar copia del ingreso y si pudiera especificar que debiera estar eso en el expediente y no está en el expediente eso entendí y cuál era el plazo que tenía el servicio para darles respuesta por último respuesta de que no procede o respuesta alguna respuesta no sé si puedes precisar en primer lugar la fecha de presentación fue el 19 de agosto de este año la copia se la podemos juntar o enviarla o nos juntamos no hay ningún problema sin perjuicio de que acá hay documentos también de los presentados esos documentos nos van a dejar sí los vamos a dejar acá para que puedan observarlo y respecto a la tramitación ¿son publicables? sí sí son puro actos públicos y hay una resolución de contraloría además que era la mencionada entonces son todos publicables ningún problema ¿ya? y la otra pregunta disculpe ¿cuál? la fecha en que debieron haber obtenido alguna respuesta o hubiera quedado registro 15 días 15 días y han pasado 4 meses perfecto y desde la RCA hasta la presentación que ustedes hicieron ¿cuántos días pasaban? desde la RCA la RCA ¿de qué fecha tiene por fecha 17 de junio de 2016 y la presentación fue el 19 de agosto de 2019 es decir podemos hablar de dos meses y dos días perfecto ¿y no estaría ¿estará dentro del plazo de reclamaciones? está dentro del plazo está dentro del plazo es invalidación invalidación del 19 de junio con N 19 de junio la RCA y no les dieron ni la hora ninguno de los no hay respuesta alguna que hemos hecho de la presentación han tenido respuesta salvo la de la superintendencia medio ambiente ya la respuesta hablaba de que no eran competentes y en realidad sí lo son y por eso apuntamos también el dictamen de Contraloría perfecto ¿hay algo más que quieran agregar? no sé si usted yo estoy bien en este momento no tenemos la posibilidad de tomar acuerdos para oficios sin embargo yo mismo voy a oficiar al director del servicio de evaluación ambiental pero además lo voy a invitar a la comisión para que dé respuesta de esto en particular él normalmente viene cuando vemos proyectos de ley así que no hace ningún inconveniente de que él pueda venir y también dar respuesta pero lo vamos a oficiar antes para que él venga preparado y no nos pida más tiempo para responder que venga a responder creo que eso le puede servir a la comunidad para poder tener claridad respecto de la RCA perfecto muy amable ¿me pido la palabra? ¿no? muy bien ¿quieren agregar alguna otra cosa o aprovechando la oportunidad de estar acá? adelante en realidad nosotros vinimos a describir esta lamentable situación donde los órganos del Estado no están cumpliendo con su labor y esto fue antes de este estallido social nosotros empezamos a comienzo de año a hacer solicitudes a la autoridad y el Servicio de Evaluación Ambiental no nos responde le pedimos a la superintendencia que fiscalice y nos dice que no son competentes para fiscalizar temas ambientales o sea realmente suena fuerte pero una falta de respeto o sea no nos responde el CEA nos da esta respuesta a la superintendencia hacemos la la petición al intendente y el intendente aún no nos da respuesta nos han tramitado no saben cómo nosotros vamos toda la semana a preguntar qué ocurre con nuestros recursos y es vergonzoso o sea nos dicen no se preocupen les respondemos esta semana y así han pasado seis meses y cuatro meses respectivamente o sea seis y cuatro meses de inactividad entonces no podemos aceptar esto como ciudadanos y como participantes de esta comunidad deberían escucharnos un poco es realmente triste lo que hemos vivido y la caleta tumbe son más de 1500 personas que viven ahí y las tienen olvidadas o sea ni siquiera tienen alcantarillado debemos empezar a tomar en consideración a estos grupos humanos que están un poco alejados quizás pero tenemos que volver a escucharlos y a escuchar y nosotros hemos trabajado con la organización en varios temas ambientales en Talcahuano y nos ha ocurrido lo mismo o sea tenemos presentaciones ante el serbio por una tal ilegal que se realizó en cerros de Talcahuano hemos tenido varios conflictos y en realidad no nos escuchan ojalá que cambie un poco ese asunto muy bien como soy de la zona sé de qué hablan me cuesta que a uno lo escuchen cuando uno tiene un cargo público a veces te escuchan un poco más al ser core algo y ahora también hay que estar persiguiendo los servicios públicos para que hagan lo que tienen que hacer especialmente la DGA la presentación que hicieron está aquí están ahí las presentaciones pero específicamente la de de revisión o la de invalidación de invalidación ya eso no está acá perfecto podríamos invitar al director del CEA para este miércoles a él le gusta venir a la comisión de hecho no se pierde ninguna una solicitud de mi parte que puedo invitarlo y él podrá excusarse si gusta muy bien los las otras comunidades invitadas se excusaron así que si no hay más preguntas y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta no se va a necesitar no se va a necesitar la comisión de la población la comisión de la población no se va a necesitar